¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido en esta ocasión para el Granada Sporting de Gijón. Jornada número 9, empate a ceros, reparto de puntos, 6 partidos después volvemos a sumar, llevábamos 5 derrotes, ahora ya conseguimos un empate. A lo mejor ya volvemos a conseguir ganar el próximo partido en casa, pero bueno, vamos a hablar de este partido. Empezamos, formación 4-4-2, no me gusta, no me gusta cómo juega el Sporting, no tenemos medio el campo, repito, no tenemos medio el campo. Velardo, repito, no tenemos medio el campo, por si no quedó claro, no tenemos medio el campo. Defensa, delanteros, patadón, no hay medio el campo, no tenemos transición, repito, por si no quedó claro, no hay transición. Les van des Burgi y el Probe hoy, Tobias lo intentó algo, la otra banda con Moy, no hay profundidad, por ahí no entres tío, no tienes velocidad tampoco. No hay medio el campo, por si no lo dije, no hay medio el campo, nos comen el medio el campo y eso que el Granada también hoy salió con un planteamiento. Si nosotros salimos con un planteamiento hurrácano, ellos igual, o sea, no se puede salir con dos delanteros y salir solo con Rachid y Sergio, porque están desquiciados, porque no paren de correr, porque luego está Chop, que corre, que se mata, está todo el día pegándose por ahí arriba y luego está Castrín ahí el Probe, que es el único que se va a hacer algo con el balón en los pies. Independientemente de eso, voy a hablar ya de la última jugada del partido, porque me parece lamentable acabar jugando con Viguera y Chop, dos demonios de área, dos killers, dos cazagoles, Viguera ha metido 300.000 goles en segunda, Chop no sé qué, no sé cuánto, y que entre los dos nos han quien empujar una puta pelota delante del portero. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque oye, tampoco pasa nada, solo dejamos escapar dos puntos en una jugada ahí que gracias a Dios ha padecido por algún lado, pero bueno, no pasa nada. Abelardo, no sé si lo dije, pero antes de nada, no tenemos medio el campo, ¿vale? No tenemos medio el campo, pero no pasa nada, no pasa nada, porque ¿desde cuándo se juega al fútbol con medio el campo? ¿Para qué queréis que caiga transición? ¿Para qué queréis que los jugadores no tengan que andar todos para arriba? Ahora todos para abajo, ahora todos para arriba, venga ahora todos para abajo, patadón, coge el alpichu, para arriba, saca el pichu, recupera el balón Sergio, dale al pichu, el pichu, patadón para arriba, mere, patadón para arriba, tal otro, bueno, también debutó Juan Rodríguez, buen partido del chaval dentro de los neros y lo que sea, pero bueno, por si no lo comenté, que no se me olvide antes de nada, no hay medio el campo, no tenemos medio el campo. Yo os digo lo por si acaso alguien se conecta, ¿eh? No veo el vídeo desde el principio. No hay puto medio el campo, Abelardo, Abelardo, que hay que meter tres tíos ahí, que tienes que meter a Sergio con Rachid y con Nacho Cases, o meter a Víctor Rodríguez a trabajar en el medio el campo, o meter a Moyi en el medio el campo, pero que no puede salir con dos delanteros volviéndote loco, que no generes, que hiciste un tiro a puerta, si no me equivoco, en la primera parte, otro en la segunda parte de Carlos Castro, un balón que centraron, porque dio Ibiguer a Chop, que se tiró así como medio en Sega y tocó un poco, y esta última jugada, pero es que no generes juego, no haces que corra el equipo rival, corres tú como un pato, sin cabeza, como cuando coges una pita para matar, la metes y no echas en la cabeza, pues la gente corriendo por ahí es maná. No puedes hacer eso, tío, Abelardo, joder, date cuenta una puta vez. Hoy coge, yo no entiendo tampoco lo de... no hizo mal partido, ¿eh? Lo de crujirse a Isma para meter a Lillo de lateral izquierdo. Conste que Lillo cumplió en el lateral izquierdo. Lora gustó mucho en el lateral derecho. La verdad que veo que puede volver si Lora que teníamos ahí, joder, capitano, coño. Buen partido de Lora, también hay que tener en cuenta que vuelve después de un cien ping y todo el tema, ¿eh? No hay medio el campo. Vamos a seguir hablando un poco más. El Granada, pues bueno, lo mismo que nosotros, salió con más Miu que Vergüenza, igual que nosotros, con Miu de la Virgen, lo único que ellos jugaron en casa, porque de alguna manera tuvieron una ocasión clarísima de cabeza, tuvieron dos o tres centros que nos los remataron como quisieron, los jueves a balón parado en contra sigue siendo una catástrofe esto por todos los lados, o sea, cada vez que tienen un centro a ellos, o sea, el equipo rival, yo flipo. Yo ya me entra la cagalera, pero crónica, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Ah, que no hay medio el campo, que no tenemos medio el campo, por si no lo comenté otra vez, lo vuelvo a decir. No se puede salir así, tío. No se puede salir así, Abelardo, yo qué quieres que te digas. Y luego coges y quites a Carlos Castro y metes otra vez a los dos tanques que están los dos ahí estorbándose, joder. Que Borja Viguera parece el hijo del viento, pero para el revés. No corre. O sea, hubo una jugadora al final que tenía un sprint solo para ir solo y no corre. Fájense los últimos pases, cuando tienes la opción de dar un último pase que lleve una vez cada tres siguientes jugas a favor, joder. Estoy desquiciado, tío. Estoy desquiciado y no vi nada, tío. No, no. Es que no te salvo casi. Casi no te salvo. ¿Salvote a Sergio? Salvote. A Merez. Bueno, si no hay por Merez esto, hay una catástrofe al Pichu. Bueno, póngote muchos cincos, pero no te pongo prácticamente ningún siete, ni ningún ocho. O sea, Carlinos Castro, que y el tío que tuvo una ocasión muy buena, la pena fue que he hecho encima el Memo Choa, pero intentólo bien, hizo lo bien Carlinos Castro, y aún así pues coges y ¡pam! El primero que te cruje es a Carlos Castro. Deja a Carlos Castro, joder. Quita a Chop si quieres quitar a alguien de arriba, pero no metas a Viguera, cojones. Teníais que haber metido a Nacho Cases. Hiciste bien el primer cambio, metiste bien ahí a Nacho Cases, pero quitaste a Rachid. Teníais que haber quitado, por ejemplo, a Chop y meter a Nacho Cases y dejar ahí un poquitín tres tíos en medio del campo juntos, a ver cómo mueven la pelota. Pues de ahí un poquitín más de profundidad a Burgi y a Moy. No sé, tío, yo no voy a jugar a ser entrenador, pero yo qué quis que te diga. Yo lo que vi hoy fue otra pantómima. Y el sábado viene el Sevilla, el Molino. Con dos cojones, ¿eh? Pero bueno, vamos con todo. No sé qué opináis vosotros, tíos. A mí sabe... Bueno, puntuamos, sí, gracias. Tenemos un puntín más, que a última hora igual nos hace falta, pero seguramente nos hubiese venido mejor sumar tres, ¿eh? Eso sin duda. No sé qué opináis vosotros. No sé si a lo mejor creéis que tenemos la formación correcta con un 4-4-2, que visteis un partidazo del Sporting y soy yo que estoy chiflao, pero yo creo que no. Ya sabes, como siempre, comenta aquí abajo si estás de acuerdo o si quieres decir cualquier historia, lo que sea. También puedes dejar un like si te molen estos vlogs y suscribite al canal, pues para no perderte ninguno de estos shows de análisis deportivos que hago yo. Y para acabar, solamente decir que que no tenemos medio campo.